Atención jubilados, cambio en el trámite para cobrar. Hoy te contamos de importantes cambios en el trámite de cobro de jubilados y pensionados. Finalmente se actualizó un elemento que en muchos casos entorpecía el cobro. La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que elimina el trámite de actualización de fe de vida que deben presentar jubilados y pensionados, que integran el sistema integrado previsional argentino y de pensiones no contributivas para el cobro de sus saberes mensuales. La iniciativa fue aprobada por 170 a 3 votos en una votación a libro cerrado, donde se sancionaron otros proyectos referidos a acuerdos internacionales, entre otros dictámenes, en el último tramo de una sesión que se extendió por más de 13 horas. El artículo establece que en ningún caso podrán requerirse trámites adicionales a cargo del beneficiario o apoderado de la prestación jubilatoria, más allá de las verificaciones realizadas al momento del cobro presencial que eventualmente se realice. Con esta nueva ley, desaparece de forma definitiva, este trámite que fue tan engorroso para muchos jubilados durante años. Si te gustó este vídeo por favor dale like y compartilo para que más jubilados se enteren. Saludos. Saludos.